¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se mantenga informados con nosotros. Gracias también a quienes fuera de nuestras fronteras están pendientes de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Tenemos mucha información para usted. Hoy es ya martes 22 de junio del año 2021. Ya avanza el tiempo y por supuesto hay muchas informaciones que presentarles. Lo hacemos con el más reciente informe que ha emitido la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí también tuvo participación Nicaragua a través del canciller de la República, Denis Moncada. Michelle Bachelet asegura que la OACNUD se muestra preocupada por las consistentes violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país, particularmente los más recientes actos de allanamientos y detenciones hacia opositores y líderes gremiales. En tanto, el canciller Denis Moncada asegura que Nicaragua no es colonia ni de Estados Unidos ni de las potencias europeas y que ellos están defendiendo la honra y la dignidad del pueblo de Nicaragua. Veamos parte de los informes. La Oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Desde hace más de tres años, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por la Oficina del Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. Del 2 al 21 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición. Cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales. Sus detenciones bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia aprobatoria fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y las personas adultas mayores privadas de libertad. Estas investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas en julio del 2018 y en octubre del 2020, respectivamente. La Ley Número 977 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y la Ley Número 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Mi oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a los opositores, como en efecto está ocurriendo. Las autoridades han empleado una reciente reforma del Código Procesal Penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones en prejuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a un recurso efectivo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de los y las ciudadanas de poder votar por las opciones de su preferencia. El 4 de mayo se adoptó una ley de reforma electoral, aun cuando ella fomenta la participación política equitativa de las mujeres, hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. No introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos de la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. El 18 de mayo el Consejo Supremo Electoral disolvió la personalidad jurídica de dos partidos políticos sin que fueran oídos sus representantes. Esas son dos decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Desde la segunda mitad de abril, con ocasión del tercer aniversario del inicio de la protesta del 2018, mi oficina registró un escalamiento de la persecución selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas percibidas como apositoras. Hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ella incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril del 2018. Asimismo, reitero que es urgente que se autorice el regreso de una oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país. Tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho al respeto, tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de agresión, intromisión, intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y de las potencias europeas cómplices que han pretendido mantener dominio imperialista y colonial sobre nuestra libre y soberana Nicaragua bendita. Nos presentamos ante este Consejo para ratificar el vigor, la gloria y la razón histórica del pueblo nicaragüense que se ha alzado y alza con alma de victorias frente a los agresores de siempre. Tenemos el honor de defender la patria y defender los intereses y derechos de un pueblo que camina en valores y culturas propias, un pueblo reconocido a través de los años como inspiración y ejemplo de los pueblos en lucha. En los últimos días hemos vivido y enfrentado valerosamente la misma posición intervencionista que hemos conocido y combatido desde William Walker, filibustero norteamericano, supremacista y esclavista, autoproclamado presidente de Nicaragua. Y desde antes y aún después, cuando entre guerras, intervenciones y ocupaciones militares de los Estados Unidos asesinaron a nuestros generales patriotas, padres de nuestra dignidad nacional, Benjamín Celedón y Augusto Sandino, o cuando los sucesivos y guerreristas mandatarios norteamericanos se han declarado contras, sin ningún pudor y en la más cruda desvergüenza. Nicaragua ha enfrentado la codicia indecente de Estados Unidos y Europa que se ha valido de todos los vicios de su propia decadencia para intentar desarticular y desmontar el honor nacional y el espíritu del sandinismo. Y es que la inmoral y evidente avaricia imperial colonial norteamericana y europea y neocolonial, con sus pretendidos destinos manifiestos, siempre ha perseguido y persigue nuestra estratégica y privilegiada posición geográfica. Los hemos enfrentado con valentía, hidalguía, sencillez, buen corazón y la valiosa experiencia de convivencia dialogante y pacífica de una cultura de reconciliación y concordia que a pesar de tantas perversiones guerreristas se mantiene y acrecienta entre el pueblo y el Estado nicaragüenses. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, nos presentamos a este Consejo para defender la justicia y la paz. El derecho de Nicaragua a vivir en justicia y paz. El derecho a vivir sin intromisiones extranjeras. El derecho a protagonizar nuestro destino de pueblo heroico que no se somete a las imposiciones de las potencias imperiales. Venimos a este Consejo a decir, basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía, pretendiendo imponer modos ajenos a nuestra cultura e idiosincrasia en ese arrogante, soberbio e improcedente afán de dominar un país y un pueblo que sólo sufrimiento y dolor debe al imperialismo y los colonialismos en todas sus formas. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, venimos a este Consejo a denunciar a los Estados Unidos y las potencias europeas que son sus cómplices y a denunciar su política inmoral e indecente de medidas agresivas, arbitrarias, ilegales, coercitivas y unilaterales que violentan todos los instrumentos del derecho internacional. Venimos a denunciar y seguiremos denunciando a la Europa colonial y a los Estados Unidos, invasor de la América nuestra, como le llamó el inmortal y universal nicaragüense Rubén Darío. Y así los denunciamos aquí hoy, como invasores, conquistadores y asaltantes del derecho de los patrimonios y de la soberanía de los pueblos. Venimos a este Consejo a exigir justicia para Nicaragua, justicia para las familias nicaragüenses, justicia para un pueblo de fe, de valores, de ideales que no se entregan de comunidades que, como decía nuestro General Sandino, ni se venden, ni se rinden jamás. En Nicaragua, bendita, soberana y siempre libre, hay leyes. Y esas leyes se respetan. Son leyes similares o iguales a las de cualquier país del mundo. Pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares de defensa de la lealtad de la patria. Nos denuncian porque las personas que están respondiendo ante la justicia nicaragüense son sus tristes y fracasados asalariados. Desgraciadamente, vendepatrias de siempre que han cometido delitos contra la soberanía, la independencia, la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua. Era la intervención del canciller Denis Moncada en representación del gobierno de Nicaragua tras haber escuchado el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de crisis social que está agudizándose en nuestro país y que también estaría vulnerando los derechos humanos de los nicaragüenses, según ha dicho Michelle Bachelet en esta actualización del informe. Vamos a continuar con más noticias. Ahora les vamos a hablar sobre las detenciones que han ocurrido la noche de ayer. Detenciones hacia periodistas, allanamientos y también detenciones de la exdiputada María Fernanda Flores de Alemán. Así lo han informado las autoridades de la Policía Nacional. En imágenes ustedes verán el comunicado que ha divulgado la institución policial en relación a estos actos de detención que han informado a través de su portal web. Ahí vemos donde hacen referencia a la detención de María Fernanda Flores Lanzas, ex primera dama, exdiputada y también esposa de Arnoldo Alemán, ex presidente de Nicaragua. Ella permanece en estos momentos en su vivienda bajo custodia policial, según ha informado la autoridad policial en ese comunicado que usted está viendo en sus pantallas. Ella está siendo investigada bajo la ley 1055, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía y la Autodeterminación, según alegan las autoridades. Junto a María Fernanda, o casi más bien en paralelo, se desarrollaba una acción operativa de la policía en contra del cronista deportivo Miguel Mendoza. Mendoza es un fuerte crítico del gobierno de Nicaragua y de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestro país. Además, a través de sus comentarios en las redes sociales, pedía siempre la libertad de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. No se sabe hasta este momento qué ha pasado con Miguel Mendoza. Lo único que se supo es que fue detenido por las autoridades, pero sus familiares no han podido verlo, según han asegurado, y se encuentran con mucho temor de lo que pudiera pasar al respecto. Tal y como le sucedió a María Fernanda Flores, también Miguel Mendoza, el cronista deportivo, fue detenido bajo el argumento de violar presuntamente la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y la Soberanía de Nuestro País. Justamente, mientras se desarrollaban estos dos operativos en la noche de ayer, a eso de las 8 y 39 de la noche, también en la casa de la vivienda, más bien, del periodista Carlos Fernando Chamorro, se desarrolló un operativo de allanamiento, donde, según Chamorro, pretendían apresarlo. Él, previamente, había salido de su vivienda, se había retirado del sitio por temor a ser detenido. Hoy ha anunciado de que ha salido del país no exiliado, sino para resguardar su libertad y continuar haciendo periodismo crítico, es lo que asegura. Veamos declaraciones de Carlos Fernando Chamorro. A mi casa, los policías llegaron a buscarme a mí, llegaron a buscar a un periodista para capturarlo, siguiendo órdenes del jefe supremo de la Policía Nacional, que es el presidente Ortega. Ellos ejecutan órdenes ilegales de Ortega. Y, bueno, yo no estaba en mi casa, estaba mi cuñada Amelia Elizondo y Amparo Castillo, nuestra trabajadora doméstica, y después de cuatro horas se retiró a la policía, se llevaron algunas pertenencias, algunos documentos. No te puedo decir que se llevaron, porque no dejaron una orden de incautación. Ahora, Carlos, vos anunciaste esta mañana que está fuera del país. Hay algunos que lo interpretan como un nuevo exilio tuyo. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, primero que yo salí del país con mi esposa de Cirelli Sondo ante el peligro inminente de perder mi libertad. Y como periodista, mi compromiso, pues con mi vocación, mi compromiso con nuestra audiencia, es seguir haciendo periodismo en libertad. Yo he sido condenado sin juicio por parte del gobierno. Hay un documento oficial del gobierno en el que sin ninguna prueba, ellos dicen que yo soy corresponsable de presuntos delitos de lavado de dinero y de corrupción. No existe absolutamente ninguna prueba y tampoco existe un proceso judicial, pero ellos ya decretaron mi condena. Y ante ese hecho y lo que ocurrió en Confidencial y también otros hechos en los cuales ha quedado a la vista pública de que algunos ciudadanos han sido capturados sin ninguna solicitud de ningún juez. Otros han sido citados a la fiscalía y cinco minutos después han sido capturados. Mi primo hermano, Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, fue citado a la fiscalía y antes de llegar a la cita lo llevaron a capturar. Ante esos hechos verdaderamente preocupantes, luego vino la redada de los directivos políticos del movimiento UNAMOS, capturaron al empresario Luis Rivas Anduray y a Miguel Mora en la noche del domingo. Ante esos hechos, yo decidí con mi esposa poner en recuerdo nuestra libertad para poder seguir haciendo periodismo. Hoy, esta mañana, he dicho públicamente que yo no estoy en Nicaragua y estoy demandando y exigiendo a las autoridades que cesen el asedio policial contra nuestros familiares. Eran declaraciones del periodista Carlos Fernando Chamorro quien ha anunciado que ha salido del país tras el allanamiento que ha sufrido su vivienda. Estas declaraciones fueron brindadas esta mañana a este medio de comunicación. Es momento de hacer un breve corte comercial al regresar tendremos más informaciones para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades del Ministerio de Salud han actualizado las cifras en torno a los contagios por COVID-19 que se registran en nuestro país, al menos en la última semana. Se detallan 224 nuevos casos de situaciones asociadas a la pandemia de COVID-19. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzano. Los casos de COVID-19 en Nicaragua continúan en aumento significativo. Así se confirma en el último informe emitido por las autoridades de salud que corresponde del 15 al 22 de junio del año en curso. El MINSA contabiliza 224 casos nuevos en una semana. En comparación con las semanas anteriores, los casos no han parado de aumentar. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 149 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, como si se tratara de una regla, el gobierno continúa oficializando únicamente una persona semanal. Aunque en el informe hacen referencia sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID-19 y tampoco detallan la cantidad de decesos de las personas que según ellos estaban en seguimiento. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 6.402 personas y afirman que unas 5.988 personas se han recuperado. Por otro lado, las cifras del Observatorio Independiente COVID-19 en Nicaragua continúan siendo diferentes que las emitidas por el Ministerio de Salud. En el último informe detallan 183 casos nuevos. Madrid, Managua y Masaya son los departamentos con mayor número de casos. En cuanto a fallecidos, reportan 29 por sospechas al COVID-19, con un acumulado de 3.403. El Observatorio tiene un esquema sobre personal de salud contagiado y registran un total de 1.062 casos de personal médico con sospechas o sintomatología asociada al COVID-19 en la última semana. Además, reportan 7 personas fallecidas y un total de acumulado de 132 muertes del personal. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Estas son las zonas de baja presión con una probabilidad de un 70% en el oeste del Pacífico de México, como también mantenemos una onda tropical circulando en el oeste del Pacífico. Una onda tropical número 5 está ingresando al territorio nacional durante el transcurso de este día y otra zona de baja presión está localizada con dirección hacia las 10 menores del Atlántico con una probabilidad de un 30%. Estas son las dos condiciones que tenemos de evento, una localizada en el Pacífico con una probabilidad de un 80% de desarrollo ciclónico para los próximos 5 días y la otra baja presión con un 30% de desarrollo ciclónico para los próximos 5 días antes de llegar a las Antigas Menores. Este es el ingreso de la onda tropical número 5 al territorio nacional, como también la circulación de la onda tropical número 4 combinada con la baja presión que está formándose con dirección hacia el noroeste de México. Mientras tanto, estas son las localizaciones de la onda tropical número 4, la número 5 ingresando al territorio, otra onda tropical llegando hacia las Antigas Menores y dos ondas más que vienen del Atlántico hacia el Caribe. Mientras tanto, la onda tropical número 5 continúa lentamente avanzando hacia el Pacífico Oeste, la número 6 combinada con una baja presión en el sureste, la número 7 y la número 8 continúan sus desplazamientos desde el Atlántico hacia las Antigas Menores. Para el día 24 de junio, mantenemos que la onda tropical número 5 sigue desplazándose lentamente hacia el oeste, como también la onda tropical número 6 localizada en una parte mayor en la zona del Golfo de Honduras, como también sobre el territorio de Honduras y Nicaragua, que estará generando lluvia a partir del día miércoles 23 a 24 levemente sobre el territorio. Otro sistema de baja presión está localizado siempre al sureste, circulando sobre las corrientes del mozón del este hacia el oeste sobre Costa Rica y Nicaragua. Mantenemos otra onda tropical que está desplazándose sobre las Antigas Menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical que viene del Atlántico hacia las Antigas Menores. Para el día 25, la onda tropical combinándose con una baja presión continúa su desplazamiento hacia el oeste, como la onda tropical número 6 saliendo entre el territorio de Guatemala y México y se acerca la baja presión siempre por el sureste, como también otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Y otra onda tropical se acerca del Atlántico hacia las Antigas Menores. Estas son las condiciones actuales de posibles precipitaciones para el día de hoy, esperando siempre posibilidades de lluvia en transcurso en horas del mediodía hacia en horas de la tarde y las temperaturas mínimas al amanecer occidente 24 a 25, Managua-Masaya-Granada 24 a 25, Carazo-Ríos 22 a 24, Madrid-Sinueva-Cebolla de 21 grados centígrados, Esteliz y Norteña-Matagalpa de 20 grados centígrados, Huaco-Chontale-Río-San Juan de 22 a 25, Río Blanco-Neaguenea de 22 a 24, Triángulo Minero 23 a 24, Caribe 25 a 26, Temperaturas máximas esperadas en occidente 28 a 31, Managua-Masaya-Granada de 26 a 27, Carazo-Ríos 24 a 27, Madrid-Nueva-Segovia 27 grados centígrados, Esteliz y Norteña-Matagalpa 24 a 26 grados centígrados, Huaco-Chontale-Río-San Juan de 27 a 29, Río Blanco-Neaguenea de 27 a 28, Triángulo Minero de 27 a 29, y Caribe de 28 a 29 grados centígrados. Los vientos promedios, donde casi la mayoría del territorio del centro hacia el Pacífico, de 49 kilómetros por hora, nacionales que estarán afectando parte del centro hacia el Pacífico, como también las zonas de Bismuna o Aspao. Vamos a continuar con más informaciones, esta vez de carácter internacional, y es que las autoridades de Cuba anunciaron que su vacuna contra la COVID-19 tiene un 92% de efectividad. Cuba celebra los buenos resultados de su candidato vacunal Abdala. El laboratorio BioCuba Pharma, que desarrolló el que está cerca de convertirse en el primer inmunizante contra el coronavirus creado en América Latina, dijo que tiene una eficacia de más del 92% con su esquema de tres dosis. El anuncio llega solo dos días después de que las autoridades científicas anunciaran que Soberana 12, el otro candidato vacunal que también terminó su fase 3 de ensayos, alcanzó una eficacia del 62% con dos dosis, de las tres que contempla el inmunizante. En menos de 28 horas se han dado dos noticias que son hitos científicos en una pequeña isla de manera consecutiva, cuando esos pueden ser hitos en cualquier lugar del mundo, pero que una pequeña isla bloqueada, como han dicho, nos han tirado a matar, y estamos vivos, entre otras cosas, por estos resultados. Las autoridades cubanas han anunciado que en un par de semanas se esperan pedir a la Organización Mundial de la Salud el permiso para el uso de emergencia de las vacunas. El ente regulatorio exige una eficacia de al menos 50%. Bajo un embargo estadounidense desde 1962, Cuba comenzó a desarrollar sus propios medicamentos en la década de 1980, y de las 13 vacunas de su programa de inmunización, ocho son de producción local. En tanto, en El Salvador continúa el proceso de inmunización de todos los salvadoreños. Las autoridades de ese país ya han recibido un nuevo lote de vacunas donadas por la farmacéutica AstraZeneca. Un total de 204 mil vacunas contra el COVID-19 ingresaron al país, las cuales se unirán al plan de vacunación para evitar desacelerar el proceso de vacunación, que hasta la fecha ya son más de 2.4 millones de personas que han recibido la vacuna contra el coronavirus. Estamos alcanzando cerca de 3.5 millones de vacunas en El Salvador, lo cual nos permite seguir avanzando en la estrategia de inmunidad ante el COVID-19. Esto ha sido un esfuerzo que ha conllevado a que el país ahora tenga uno de los mejores protocolos de manejo a nivel de América Latina en cuanto a la pandemia de COVID-19. Esta sería la séptima ocasión de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, que ingresa al país y que forman parte del décimo tercer lote, que se suma a un total de 3.5 millones de dosis contra el COVID-19. Con este lote número 13 se sigue fortaleciendo esta estrategia que es la que le va a poner fin a la pandemia del COVID-19 y precisamente no han parado de llegar desde el día 17, que iniciamos el 17 de febrero, que iniciamos la estrategia de vacunación, no han parado de llegar los lotes, con lo cual nos permite que esta estrategia tan importante que es la estrategia de vacunación siga creciendo. Las autoridades siguen reiterando acatar las medidas de bioseguridad para evitar la proliferación del virus en nuestro país. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Nos trasladamos ahora hasta Colombia. Ahí se ha superado la cifra de 100.000 personas muertas, producto de afectaciones de la pandemia de COVID-19. Más de 100.000 personas han muerto por COVID-19 en Colombia. El país sudamericano superó el lunes el umbral, además con un récord de 648 fallecidos reportados en 24 horas. Colombia recibe de lleno el golpe de una tercera ola de la pandemia. En abril comenzaron a subir los contagios y tras casi 60 días de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, el pico se ha convertido en una meseta que no da signos de menguar. Pero nuestro reto es prevenir que esa tragedia la vivan más familias. Y eso solamente lo lograremos si actuamos con la responsabilidad que este momento atañe. Las esperanzas están puestas en la campaña de vacunación que avanza lentamente. Casi 15 millones de colombianos han recibido la primera dosis de la vacuna y 4.800.000 ya han sido inyectados con la segunda. En este momento, las autoridades inmunizan a los mayores de 45 años y esperan vacunar a 35 de los 50 millones de colombianos antes de finalizar el año. Muy triste que lleguemos a esa cifra, que la gente, pues digamos que de una u otra forma no se haya concientizado de eso, pues que haya como tanta irresponsabilidad en la calle y pues también parte de negligencia por parte del gobierno. Expertos señalan que el relajamiento de normas de autocuidado, la reapertura para mitigar la crisis económica y las protestas con decenas de miles de personas en las calles, así como la presencia de variantes más contagiosas del virus, han contribuido a esta tercera ola de la pandemia en Colombia. Es momento de un nuevo corte comercial. Al regresar más información para usted, continúe con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades del Banco Central de Nicaragua han actualizado su informe respecto al sistema financiero y bancario de nuestro país, correspondiente hasta abril de 2021. El Banco Central de Nicaragua publicó el informe del sistema bancario y financiero correspondiente al mes de abril, el cual indica que la intermediación financiera continuó su proceso de estabilización. Para el economista Carlos Herrera se valora como positivo esta estabilidad. Sí, son definitivamente buenas noticias para el país de que el informe contiene información en la que, como usted mencionó, el sistema financiero está estabilizado, ¿verdad? Esto, una vez que se compara con lo que estaba sucediendo durante el inicio de la pandemia, ¿verdad? Y también un poco el rezago, el efecto rezago que se dio a través de los eventos socioeconómicos de Nicaragua en 2018. Lo que se puede observar en el informe precisamente es que los depósitos han estado creciendo, por lo cual eso indica que hay mayor confianza de parte de los depositantes en el sistema nacional. También que los bancos han estado honrando sus obligaciones, han estado pagando a tiempo todos sus pasivos, ¿verdad? Y han mantenido los niveles de adecuación de capital relativamente elevados y muy por encima de lo que se está requiriendo de parte de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. Eso significa que los bancos tienen la capacidad de continuar captando más ahorros, ¿verdad? Y de continuar también adquiriendo deudas y pagando sus deudas a su vez. Herrera agrega que pese a la pandemia podría haber una mayor afluencia de créditos para hacerle frente a la crisis sanitaria y que la mora se tiene que mantener vigilada porque podría incidir en el manejo a futuro. Por el tema del crédito, sí puede haber una mayor afluencia de requerimiento de capital de parte de las empresas para hacerle frente a esta situación. Habrá que ver si los bancos considerarían que algunos de estos requisitos que ellos tienen pudieran ser cambiados para que la gente pueda optar a crédito o si no, pues, puede haber la disponibilidad de pedir el crédito, pero si no lo otorgan, pues, no habría mayor variación. ¿Verdad? Se pueden observar dos cosas importantes. Número uno, el crecimiento de los depósitos, el pago a tiempo y en forma de las obligaciones bancarias, los niveles de solvencia de los bancos que están un 10% arriba de lo que se requiere por parte de la superintendencia de banco. No obstante, siempre hay que mencionar de que en términos de mora, el informe menciona de que ha habido un pequeño crecimiento de la mora, ¿verdad? Eso es algo que se tiene que mantener vigilado. No es nada de alarmarse todavía, pero sí es algo que llama la atención para futuros seguimientos de cómo está siendo administrado el sistema financiero nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Vamos a continuar con más noticias. Algunos médicos independientes en Nicaragua están sugiriendo a la ciudadanía tener mucha precaución en las enfermedades que proliferan durante la temporada de invierno. En las estaciones lluviosas hay enfermedades que siempre son ya tradicionales en aparecer, como son las enfermedades de transmisión hídrica y aquí tenemos principalmente la diarrea. Tenemos la otra, ¿verdad? Por el aumento de la humedad, aquí tenemos los hongos, las micosis. Y también, ¿verdad? Por los cambios de temperatura brusco, del calor, de la sequedad, del clima, ¿verdad? A la humedad están las enfermedades respiratorias. Vamos a hacer énfasis, ¿verdad? En las dos principales que son la diarrea y que son las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, pues, deben de tener algún cuidado. Algún cuidado porque mucha gente comienza a estornudar, comienza a moquear, comienza a toser y no le pone mucha mente a esto y dicen, no, esto es cuestión de la lluvia. Hay que tener cuidado con estas enfermedades respiratorias que producen ruidos, ruidos raros en los pulmones. Estos ruidos pueden ser estertores, crepitaciones o sibilancias. Cada una tiene su causa patológica. Es decir, no todas se tratan igual. Algunas pueden ser asmas, algunas pueden ser una simple gripe y otras pueden ser algunas neumonías. Hablemos de la diarrea. La diarrea, pues, prácticamente usted sabe que las fuentes hídricas se contaminan. Y ahí van las bacterias, ahí se arrastran las bacterias. Y uno, verdad, con el aumento de la flora bacteriana en el aparato digestivo, pues, causa aumento del tránsito intestinal y ahí viene la diarrea. Bien, ¿cómo podemos prevenir esto? Bueno, hay que mantener la fuente hídrica limpia, hay que hervir el agua. Si estamos en la ciudad, pues, hay que tomar las medidas necesarias de tener aquellos que guardan su agua en recipientes. Hay que mantenerlos tapados porque también como que brotan las moscas, estos agentes voladores que transmiten infección de un lado a otro. Y si se puede hervir el agua, pues, hay que hervirla o hay que clorarla. Y la otra cosa importante es, verdad, el lavado de manos. El lavado de manos después de ir a la letrina, después de ir al inodoro, después de hacer algún oficio en tierra o en superficies que están sucias o contaminadas, pues, hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Y las micosis, pues, ustedes saben que principalmente en los pies. Hay que mantenerse secos esos lugares porque el hongo se anida principalmente en la zona húmeda. Vamos a regresar al problema de la enfermedad respiratoria y es precisamente que debemos de tener en cuenta de que estamos en una pandemia. Y esto no nos debe llevar a ninguna duda que cuando la enfermedad respiratoria o la sintomatología respiratoria se hace un poco más complicada, como es dificultad para respirar, como son fiebres intermitentes, como es dolor en el pecho, pues, no hay que tener duda alguna de que hay que buscar asistencia médica. Vamos a continuar con más informaciones. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, hace referencia a los acontecimientos sociopolíticos que se han registrado en estos últimos días. Veamos. La Iglesia Católica se muestra preocupada por la agudización de la crisis política en Nicaragua. El Cardenal Brenes llamó al pueblo a vencer el miedo a través de la esperanza fundamentada en el Evangelio. Queremos iluminarlo, consolarlo y fortalecerlo en la esperanza. Espero que nosotros como obispos nos preocupa, somos parte de este pueblo de Nicaragua, pero también quisiéramos, como pastores, invitar a nuestra gente a la esperanza. El día de ayer, agradezco al Canal 12 que me transmitió la misa de las ocho, y allí el Evangelio nos recordaba ese momento de tensión que vivieron los apóstoles en el mar, la barca que prácticamente se hundía. Y todos nosotros, los obispos, en nuestras predicaciones de día al domingo hicimos alusión que muchas veces la situación que estamos viviendo da la impresión que nos hundimos, que desaparecemos, y que esto prácticamente no tiene fin. Yo mismo decía, la pandemia nos está llevando a la situación económica, la situación política nos está llevando a situaciones muchas veces desesperadas, la gente pobre. El Santo Padre le dice, el mundo no soluciona muchos problemas. Vemos como Cristo, con su poder, con ese exorcismo cósmico que yo llamaba el día de ayer, llama al mar, cállate, silencio. Yo creo que eso tenemos que pedirle al Señor, que haga un exorcismo cósmico sobre nuestra patria, sobre nuestro mundo, para que todas estas tempestades, estos huracanes que estamos viviendo puedan verdaderamente calmarse. El jerarca también aprovechó para invitar a los fieles a las festividades en conmemoración de la sangre de Cristo, que iniciarán el próximo sábado con la tradicional bajada de la imagen. Vamos a tener un rito recordando ese momento, y podemos llevar a los pies de la imagen de este retrato, vamos a llevar la reliquia que tenemos de ella, como es el rostro, para que nuestros fieles puedan participar de una u otra forma de ese recuerdo. Y también miren a la imagen calcinada, que siempre nos recuerda, que nos ama y que está siempre presente junto a nosotros aún en medio de las situaciones. Y luego vamos a tener todo el programa que hacemos durante ese novenario, en vista a que la gente participe, y más aún, pues hoy, dediquemos nuestra oración para pedirle al Señor a través de esta venerada, consagrada y más. El Señor nos conceda la paz, o nos conceda la paz. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, Javier Pasquier, presidente de Cooperativas de Productores, esperan que este invierno, que ya se está instaurando en nuestro país, tenga muy buenos resultados para la cosecha de primera. Veamos más detalles. Las pérdidas por algunos productores que sembraron temprano son pocas, son mínimas, pues no llegan al 5%. Hay que recordar que aquí en el país casi todos los años la producción de granos básicos ha ido creciendo alrededor de un 5%. Entonces, esas pérdidas que se dieron no son significativas y muchos de estos productores que sembraron temprano volvieron a sembrar, consiguiendo semillas para poder volver a hacerlo. Entonces, no hay afectación en eso. Las lluvias ya se estabilizaron y las metas de producción consideramos que van a ser similares a las del año pasado. Y en el caso del invierno, pues, están estables las lluvias y esperamos de que la canícula no sea muy seca, que llueva algo para que permita un buen desarrollo del cultivo. ¿Cuándo usted habla de que va a ser similar a la del año pasado? ¿Cuándo está hablando? Siempre en primera nosotros producimos alrededor de 10 millones de quintales de grano básico. Estamos hablando de maíz, frijol, arroz y sorgo. Y una siembra de 360.000 manzanas, de las cuales 290.000 son de maíz, 125.000 de frijol, de arroz son 45, arroz de secano y arroz de riego, y de sorgo 22.000 manzanas. Con esto de los caminos, que siempre, pues, hay, y se hablaba de, en la lluvia, porque había algunos problemas, ¿qué es lo que maneja usted? Sí, bueno, con las cooperativas que nosotros trabajamos, que están ubicadas en la zona, con menor infraestructura vial, digamos, estamos hablando de Río San Juan, Las Minas, Inotegui, Matagalpa, los productores manifiestan de que los caminos están bien, que están muy bien, que se han abierto varios caminos en zonas productivas, lo cual permite que muchos productores ahora estén accediendo a mejores mercados para sus productos, y pues que les resulte más barato poder llevar esos productos a los mercados. Entonces, en el caso de los caminos, para la producción de granos básicos, de café, no es ningún, no es una cosa que vaya a afectar. Hasta aquí nuestras informaciones, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde, ampliación de todas estas noticias. Será hasta entonces. Buenas tardes. Buenas tardes.